Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El ex presidente de la república Leonel Fernández, dedicó unas conmovedoras palabras en el novenario de su fallecida madre, Doña Yolanda Reina, en la catedral primada de América. Si algo caracterizó siempre a Doña Yolanda, era su alto sentido del pudor, honor y del recoro. Mi madre fue símbolo de integridad personal y de la dignidad. El líder de la fuerza del pueblo, precisó que su objetivo central siempre fue su familia, además de sus hijos, sus padres, papito y mamita. Fernández prosiguió a decir que su progenitora consagró su vida al bienestar de su familia, era una madre soltera y por tanto asumió el rol de padre y de madre, tenía dos trabajos, casi no dormía y ejerció una gran influencia sobre nosotros. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.